Hola a todos, nos habéis preguntado muchas personas sobre el problema que ahora con el coronavirus con las mascarillas pues las gafas se nos empañan mucho a todo el mundo y hay mucha gente que nos pregunta si hay alguna solución. Sí que la hay, está el producto, el ZeroFog, es un producto que es bien utilizado y sirve para que las gafas no se empañen, además es un producto que no daña los tratamientos que puedan tener las gafas, eso es muy importante porque si llevamos antireflexantes o tratamientos para ver mejor es muy importante que este líquido no nos dañe esos tratamientos. Es un líquido que es fácil de utilizar, eso sí hay que saberlo utilizar bien y simplemente contener este frasco y un rollito de papel higiénico es fácil de utilizar. Si queréis paso a informaros un poquito como es el uso, no es nada complicado, mira me quito las gafas, echo un poquito de líquido que es un líquido que es muy importante, lo froto con la yema de los dedos un poquito para que se extienda por toda la superficie de la lente, un poquito así un ratito, además así se impregna más de la sustancia, es un líquido que aparte de desempañar también limpia, con lo cual pues tiene ese doble uso y como ya os he dicho antes, os lo podéis utilizar con tranquilidad porque no dañan los tratamientos. Os lo digo porque hay algunos líquidos en el mercado que sí que lo dañan. Entonces, tener cuidado con ese tema porque claro, si desempañamos las gafas pero nos cargamos los tratamientos, hacemos un mal negocio, ¿no? Como se suele decir. Entonces, mire, veis como lo estoy haciendo, es importante utilizar un papel que no sea, como veis, papel higiénico, que no sea muy áspero porque si utilizamos una gamuza arrastraríamos demasiado el líquido y no se produciría el efecto deseado de que nos empañen nuestras lentes. Quedan muy limpitas, veis que las estoy limpiando con el papel por los dos lados sin apretar mucho y nada, me queda perfecto. Con esto ya va a funcionar. Como veis, no os empañan nada. Bueno, aquí estoy ahora mismo en mi interior, pero si salís a la calle con el frío, pues tampoco os empañarían. Entonces, bueno, pues espero que os sirva de ayuda a este vídeo. Gracias. 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 Gracias.